¡Gracias! Gracias, gracias por esa presentación Carolina Ramírez Buenas noches para todos, buenas noches, ¿cómo están? Antes que nada quiero decir que para mí es un placer enorme Estar aquí en Buenos Aires, Argentina Y sobre todo con esta gran producción Que a partir de mañana todos ustedes van a poder ver Yo interpreto a Charlie Flow, Carlos Cruz Menos conocido como Charlie Flow Un muchacho ambicioso Que quiere conseguir la fama Y el dinero a costillas de lo que sea Desafortunadamente por ahí se va a llevar por delante un par de personas Incluida aquí la señorita Pero vas a pagar ¿Será? Vas a pagar Bueno, no adelantemos No adelantemos mucho todavía Y de verdad espero que todos ustedes Y toda Argentina Y todos los países que nos van a ver A partir de mañana Disfruten esta serie tanto como Como la disfrutamos nosotros grabándola Quiero mostrarles un poquito de este personaje Un video muy corto de la personalidad de Charlie Flow De manera también muy talentosa Una gran actriz Gran actriz Con ustedes María José Vargas Hola Mucho gusto me presento Yo soy Jamie por Flow Los que me conocen saben que mi sueño es dar un show Yo soy una artista Por vocación Y también una estudiante Pero por obligación No creo en los hombres No creo en amores Yo creo en mi cuaderno Donde escribo mis canciones Gia Hola, buenas noches Bueno, la verdad Tenía el corazón O sea, me va a dar un infarto Bueno, quiero que vean un poquito De lo que es la reina de Flow La reina de Flow es algo maravilloso Nos trajo demasiadas experiencias Una familia Como estos grandes actores Entonces Les voy a mostrar un poquito De lo que es La reina de Flow Por medio de esta rima Ahora que estoy aquí en la tarima La reina de Flow Ya llegó a Argentina Mañana se estrena Para toda Latinoamérica Latina ¡Vamos! Gracias, belleza Hola, buenas noches Qué placer estar con ustedes Aquí Y presentarles este proyecto Del que estoy muy orgullosa A donde ha llegado Ha sido un éxito Y esta vez Telemundo Internacional Lo va a llevar a 20 países Así que Estamos muy expectantes Aquí van a ver Personajes que no son Ni muy buenos Ni muy malos Humanos Así que es un orgullo Para mí presentarles La reina de Flow De donde sea De donde sea De donde sea Solo Regálame una noche Ahora me vas a sufrir Amor Un saludo para Radio Tren Tropic Un saludo para Radio Tren Tropic Un saludo muy especial Un abrazo Un saludo de mucho cariño Los mejores deseos Bueno, para Cine Tren Tropic Les mando un abrazo muy grande Muy muy grande Acá desde el lanzamiento De la reina de Flow Desde Buenos Aires Para Televista Internacional A partir de mañana A las 21 horas Para Radio Tren Tropic Un abrazo Un saludo muy especial Los mejores deseos De todo corazón Y les recomiendo mucho La reina de Flow Por Televista Internacional Saludos